Arriba Bien chicos, Marco ¿Cómo andamos? ¿Listo? Chicos, venciendo para acá, por favor Pónganse de frente, por favor, todos Sepárate un poquito, mi niña Está muy pegada No, no, ahí está bien, ahí está bien Va para acá, mi niña De frente, mi niña Sepárate ustedes, por favor, están muy pegadas aquí Vale, 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 eso, muy bien Perfecto Las pilas de arriba, allá, sepárate acá, por favor La que está atrás, la que está atrás, la que está atrás, la que está atrás Un poquito para acá, hija Que luzca Va para acá, mi niña, usted, la que sigue Bien De frente, agarra la estola aquí en la orilla Hijo, de frente, por favor Así, volviendo para Fila tu cuero para allá Eso, ahí, ponganse Eso, muy bien Bien, chicos Chicas, seguid conmigo A la parte de tres, vamos Sonrisa, vamos Una Dos La fila, hijo, allá arriba El que volteó a ver a su compañero Sí No te hagas así, hijo Ponte de frente Hazte un poquito para acá, mira Ahí Ponte la bolita, ponlo para acá Mira Estás así con tu compañero Él ya tiene novia No te preocupes No te acerques mucho a él Bien Él conmigo Hijo, no te pegues a tu compañero Ponte derechito Hazte para acá así No, 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 no Él, ahí Ponte derecho Nomás así, mira Baja la mano Aquí conmigo Chicos, cuando diga tres Bajamos La mano sale Para que quede La mano está abajo Digo tres Y bajamos la mano Sale, soltamos Aquí conmigo La mirada Una Dos Tres Esto, una más Sonrisa Vamos Una Dos Tres Vamos a mover ¿Cómo le tapas el cabello? ¿Cómo se ve? 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 Bien Baja la cara Un poquito Ahí Porque si te vas a la cara Te va a parar el sol Ahí quitamos el cabellito Ya lo veo No te voy a desotar Por el sol Bien De frente venía Así Cabellitos Digo no jale mucho La estola Ándale Perfecto Cuando diga tres Bajamos la mano Digo que se vea bien Bien tu estola Eso Bien de dobladita Mi niña Júntela más de arriba Por favor Aquí Jennifer Eso Bien Ahí conmigo Bien Ahí conmigo La cuenta en tres Sonrisa Vamos Una Dos Tres Va de nuevo Porque se voló ahí arriba Volteala 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 Eso Muy bien Vamos aquí conmigo Sonrisa Vamos Una Dos Tres Una más Sonrisa Una Dos Tres Se muevan Van a checar la foto Respiren Respiren Bien Un aplauso Buena foto Muchachos Buena foto Buena Buena Eso Foto celebrando Ahora quítense el birrete Todo el mundo Se quita el birrete Por favor Bien Cuidado con las extensiones Que no se caigan Bien Primera fila de aquí Ponga el birrete Así Aquí Así Apoya Chicas El birrete Forma rombo Un rombito Como si fuera un rombo Toda la primera fila Lo van a agarrar de esta manera Esto así es un rombo Ahí enseñando las uñas No es que no cuelgue Así de esta manera Todos al pecho Al pecho Y al mismo grado Acá arriba Con su mano derecha Por la cabeza Por atrás de la cabeza De su compañero Así De esta manera Así Por atrás Exacto Pero el cuadro Así mira Puede estar el dedo pulgar Levante más el brazo Más arriba 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 Así levántelo O sea Esto así Esto así Pero usted con la izquierda Joven Usted con la izquierda Para que se vea Como una Así todo Levántelo Al revés Voltealo Voltealo Eso Voltealo Así Más Más Todo Todo De la otra punta Otra Andele así Levántelo Allá arriba A ver Así que se vea Arriba Bonito Que se vea Arriba 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 Más 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 Eso así Es una foto De celebración Estamos celebrando Que ya Que ya se va a acabar La pandemia Bueno Se va a quedar aquí Perfecto Estamos listos Jóvenes ¿Qué especialidad son? Contabilidad A la cuenta de tres Sale Y volteando aquí Van a pegar un grito Chicas Chicos No levanten mucho la cara Mira Para que no les pegue mucho el sol Sale Está muy bien maestra Va Una Dos Tres Contabilidad A la cuenta de tres Pero tu ganas Es sábado Es sábado Como si fueran al baile A la cuenta de tres No levanten mucho la cara Vamos Una Dos Tres Contabilidad Una más Una Dos Tres Contabilidad Ok A la cuenta de tres Porque hay unos que no gritan Que sea parejo Pura sonrisa Enseñando los veinte mil pesos Que trae en la boca Sale Una Pura sonrisa Pamba el que grite Una Ya subió Veinte Dos Tres Contabilidad ¿Qué dirás? Ahora Ahora que le quieran No griten Gritaron Bien maquiles Pura sonrisa Pura sonrisa Acomodense bien Estola Pamba el que grite Va pura sonrisa Una Hey muchacha Dos Una Dos No levanta mucho la cara Bajale un poquito Una Dos Tres Van a checar la foto Van a checar la foto Bien jóvenes Sigue una foto De 360 grados A quien le guste Vengan para acá Para que salgan En la foto Todos aquí Que nos peguen tantito Venga Vengan Muy bien Vengan aquí Para que salgan Salgamos todos Venga Están bien Para que salgan Venga No sale bien Cámaras A los lados A los lados Se pueden poner Sí porque aquí Estamos nosotros Y no van a salir Ahí van a salir La foto Va a salir la foto Esa cámara Toma Todo 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 Venga Que salgan Todo Todo Está captando Todo 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 Así como dice En la cámara Voltea la cámara ¿Cuál es tu nombre? Fátima Fátima ¿Estás lista Fátima? Una fotografía De 360 grados Todos van a salir Todos salimos Todos salimos Hasta la señora Que está allá En la sombra También sale Ahí va a salir No hay que Hay que Hay que También sale En la foto Otra vez En inglés GoPro Captura GoPro Captura Eso Saluden Saluden Eso Fátima Con la otra mano Con la otra mano Con la otra mano Ahora sí Dile Fátima Dile GoPro Captura Ahí está Ahí está Saludando Ya Eso Una defensa Una defensa Ahora te vas a poner Así como estoy yo Fátima Así Así Pero volteate Ándale Así Estira tu bracito Eso Pero así Apuntándose Ahí Apuntándose Ahí No Más adelante Más adelante Más adelante Voltea la cámara Que se vean Puro A la cámara Que se vean Todos 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 nos vemos Ahí Todos salimos Muy bien No acerque mucho Su cámara Se le da un nariz Solo Estira bien el brazo Y dile GoPro Captura Todos saludando Todos saludando Eso Otra Otra Tirando Dile 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 Pero tienes que decirle Fátima Mira Esta Fuerte la Un aplauso para Fátima Así le salió Ahora dile Que se apague Apagate GoPro Apagate Un poquito más fuerte GoPro Apagate Ya te están nerviando Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Un poquito más fuerte